Y ahora, ¡a bañar! ¡Mami! ¡No me encuentro bien! ¿Qué te pasa, cariño? Te veo un poco colorada. No sé, estoy cansada. Hijito, trae el termómetro, porfa. ¡Mami, mami! ¿Qué pasa? Aquí tienes el termómetro. ¡Mami, me mareo! ¡Oh, no! ¡Mi hijita! Tengo que darles una mala noticia. Su hijita tiene una enfermedad muy grave y debe de quedarse en el hospital durante un tiempo. ¿Mi hermanita está muy enferma? No os preocupéis. Lograremos que Yasmín salga delante lo más pronto posible. Y pueda tener alguna visita. ¡Oh, mi pobre niña! ¿Cómo se va a quedar ella sola en el hospital? Yo necesito besarla y acariciarla todos los días. Cariño, es por el bien de la niña. Los doctores saben lo que hacen. ¡Todo irá bien! No llores, mujer. Tenemos que ser fuertes. Mami, mami, no me dejes aquí. Me da miedo. Papi, llévame a casa contigo. Hermanito, yo quiero que durmamos juntos. No quiero quedarme aquí sola. Cariño, intentaremos venir a verte todos los días, aunque sea a través del cristal. Pronto estarás bien y todo habrá acabado. Mami, ¿y si le dejamos el móvil o la tablet? Así podremos hablar con ella desde casa. Buena idea, hijo. Se lo preguntaremos al médico a ver si es posible. Venga, juguemos a las adivinanzas. ¿Y por qué no vamos al cerro? Negativo, no podemos ir al cerro. La última vez nos castigaron por venir llenas de piojos. No eran piojos, eran matojos. Pues eso. ¿Y por qué no jugamos a quién es quién? Hola, chicas. Vaya cara que lleva Aladín. ¿Y dónde está Yasmín? Qué raro que no vayan juntos. ¡Aladín! ¡Vuelve! ¿Qué pasa, chicas? No tengo ganas de jugar. Estoy triste. Viéndote la cara, no hace falta que nos lo digas. ¿Qué te pasa? ¿Te regañaron en la escuela? Seguro que Kristoff le quitó la pelota. ¿Por qué no le dejamos que hable? Así nos enteraremos antes, caramba. Es que Yasmín está en el hospital sola y no podemos abrazarla ni darle besos hasta que no se ponga bien. ¡La leche! Pobre Yasmín, se va a aburrir mucho. Amiguitos, dadle a like si queréis que se recupere pronto. Seguro que está triste. Sí, bastante. Pero, ¿podemos ir a verla? No, solo dejan entrar a los familiares y le vemos a través de un cristal. Pero le hemos dejado la tablet para poder comunicarnos con ella. ¿Y si le grabamos un vídeo y se lo mandamos? Buena idea. Venga, vamos a pensar que vamos a decirle. Yo me tengo que ir, que ya llega la hora de la visita. Adiós, pandilla. Nos vemos otro día. ¡Dale muchos besitos de nuestra parte! Sí, lo haré. Me da mucha penita, Yasmín. Ojalá se recupere pronto. Chicas, tenemos que mandarle cada una una frase de ánimo. Venga, Elsa, graba, que voy a hacer el pino. ¡Hola, Yasmín! Ya sabemos dónde estás. No debes preocuparte. Seguro que pronto estarás en nuestro jardín jugando con nosotras. ¡Me toca, me toca! ¡Hola, Yasmín! Mira lo que tengo en las manos. Dos manzanas. ¿Las ves? Ya no las ves. Esto es magia. Cuando vengas te enseñaré el truco. Vamos, grabadme a mí. Yasmín, yo lo único que puedo enseñarte es a cómo patinar sobre hielo. ¡Atenta! Cuando vengas patinaremos juntas. ¡Yujú! Hola, guapa. Como eres tan valiente, iremos a chinchar a los tiburones. En nada estarás en el jardín de las juniors. Esto ha quedado muy chulo. Ahora vamos todas al hospital y le damos el vídeo. Seguro que le encanta. Me siento muy solita. Quiero irme a casa ya. No tengo ganas de sonreír. Echo de menos mi habitación. ¡Ey, Yasmin! ¿Eh? Somos nosotras, las juniors. Pero, ¿pero qué estáis haciendo aquí? ¡Hemos venido a alegrarte el día! Te he traído tarta de manzana. El médico dice que puedes comer un poquito. Y, ¿sabes qué? Lleva un secreto. Vitaminas de alegría para que no decaigas. Oh, Blanquita. ¡Qué buena eres! Aquí estamos para ayudarte a que te pongas buena más rápido de lo que se derrite el hielo. ¡Ánimo! Te hemos hecho un vídeo de las juniors para alegrarte. Te reirás mucho. Ya sabes que somos unas payasas y queremos hacerte compañía como sea. ¡Ey, chicas! ¿Qué hacéis aquí? Nos han dejado ver a Yasmin a través del cristal para animarle. Estaba triste, pero mira. Hemos llegado nosotras y ¡zas! Sonrisa en su cara. Espero que a todos los niños que están enfermitos les pase lo mismo cuando nos vean. ¡Pues claro! Somos amigas de todos los niños del mundo. Gracias, pandilla. Siempre que esté triste veré vuestras historias y vuestros ánimos. Seguro que eso me hará ponerme contenta. ¡Qué fuerte, pandilla! ¡Hace días que no la veía tan feliz! ¡Sois geniales! ¡Gracias por ser la mejor pandilla del mundo! Yasmin, vendremos cada día a verte hasta que te pongas buena. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Gracias, pandilla! ¡Qué guay, hermanita! Las juniors siempre haciendo el bien a los demás niños. ¡Sí que ha sido genial esta visita! ¡Ojalá pudieran ir a cada hospital a ver a los niños enfermitos! Seguro que se las ingenian para hacer algo. Son capaces de ir al otro lado del mundo y llevar un mensaje de ánimo a todos. Mientras tenga que estar incomunicada, veré todas las aventuras de las juniors. Y así se me pasará más rápido el tiempo. ¡Qué alegría que las juniors formen parte de la vida de Yasmin! ¿Unos meses después? Bueno, familia. Esto parece que va por buen camino. La niña ha mejorado mucho desde que las juniors vienen a visitarla. También es verdad que la medicina ha hecho lo suyo. ¡Qué bien hicimos en dejarles venir todos los días a ver a Yasmin! Les prometí un vuelo con la alfombra. Me lo recuerdan todos los días. Si todo sigue así, en unos días Yasmin podrá regresar a casa. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué alegría! ¡Eso es que se va a recuperar del todo! Así es, pero siempre con un poco de paciencia y cautela. ¡Ey, hermanita! ¡Hoy te veo súper feliz! Estaba deseando volver a casa y estar en el jardín de las juniors aún mucho más. ¿Y dónde están? No sé, me están preparando algo de bienvenida, creo. Señoras y señores, damos la bienvenida a nuestra amiga Yasmin, que gracias a la sonrisa y a la alegría, se ha recuperado pronto. Y ahora vamos a dar paso a nuestra magia particular. Que nos ha costado un poco hacerlo, pero lo hemos conseguido. Ariel, no se dice lo que cuesta hacer las cosas. ¿Ah, no? ¡Vaya! ¡Lo olvidé! ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! ¡Y sin más preámbulos! ¡Tachán! ¡Una merienda por todo lo alto para nuestra amiga Yasmin! ¡Guau! ¡Pero si hay de todo! ¡Me encanta! ¡Por fin puedo comer chuches! ¿Seguro? Creo que no deberías todavía comer chocolate. Aladín, no estropees el momento. Pedimos permiso al doctor. Esta historia se la dedicamos a todos los niños y niñas que están enfermitos y les alegra ver nuestras historias. Mandamos un beso enorme a Leire de Cádiz, que con cinco añitos es muy valiente y muy fuerte. Y también a su hermanita Olivia de siete años. ¡Ellas forman parte de la pandilla Junior! ¡Os queremos!